Sábado 25 de diciembre de 2021, feria anual en el Marrubio de Acatepec, Caltepec, Puebla, venerando a la Virgen de Guadalupe. Cinco de la mañana, mañanitas a la Virgen de Guadalupe por vecinos de la comunidad. Doce del día, celebración eucarística por el presbítero José Bernardino, párroco de la parroquia de Santiago, Acatepec. Una de la tarde, procepción con la imagen de la Virgen por las calles principales de la comunidad. En actos profanos, once de la mañana, gran torneo de fútbol, soccer, premiando a los tres primeros lugares. Ocho de la noche, gran rodeo baile en el lugar de costumbre. Se presentan las ganaderías con sus ejemplares estrellas. Rancho San Cidro, Rancho Santa Clarita, Rancho de los Morros de la Mixteca, Rancho los Mezquites. Además, por si fuera poco, Rancho el Milagrito de Tehuacán, Puebla. Haciéndole los honores en las montas, la palomilla de el Junior de la Mixteca. Narrando este evento, la voz más picante del jaripeo, el Chilito Poblano. Y en los zones, y para bailar, se presenta en el escenario el grupazo que está causando revuelo a una música norteña. Llegando de su reciente gira, Herencia Norteña. ¡Gracias! 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 Sí, herencia norteña de los primos Pérez. ¡Gracias! 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 Clonativo 50 pesitos. Estricta vigilancia, servicio de transporte, toda la noche. ¡Asiste, y diviértete! ¡Uso obligatorio de cubrebocas, guardar sana distancia! Allá nos vemos, sí, allá nos vemos